Malditos sentimientos, quien los comprendiera, son como un cuadro extracto que no puede entenderlo cualquiera Muchos dicen saber quien soy, tan solo con verme, yo llevo toda una vida intentando conocerme Ya desde niño sentía las cosas intensamente, me enamoré inocentemente y lloré tantas veces Arriesgué mi vida por amigos y por gente que hace años que no veo Por estupideces, he roto promesas que para mi eran importantes Porque dejé de sentir las cosas igual que antes, como pude querer tanto herir a esa persona A veces me siento un idiota porque el corazón no raciona, siento cambios bruscos Ahora que soy, ahora llueve y eso que dicen que la regla es cosa de mujeres Mi estómago parece una montaña rusa, sentimientos que se cruzan y crean una realidad difusa Y aunque suene excusa soy humano, hoy me quedo con lo bueno y aunque duela Pues aprendo de lo malo hermanos que me traicionaron por una noche de placer Cicatrices que me recuerdan como no quiero ser Creí conocerme pero fue un error, a veces la lógica es muy cómica y tiene una idea mejor Y aunque crees que de esa agua nunca jamás beberá Te despertarás un día y querrás volver hacia atrás, dar lo bueno por hecho Y ofuscarme con lo negativo, llega a tocar techo a pesar de estar hundido Y es que el pesimismo es adictivo, siempre es el mismo castigo Solo un espejismo amigo, déjame que hable contigo Sé que lloraste bajo la ducha y que cuando se habla uno a sí mismo nunca se escucha Que tú siempre has estado cuando te has necesitado Pero te has ahogado solo cuando has pasado un mal trago Ese es de los momentos en los que descubres a los verdaderos amigos Que en realidad vale la pena y aunque hierva por dentro En estas situaciones acabas poniendo muro y tu corazón se congela Confungido lo lancé y se rompió en tantos pedazos Y no fue posible recogerlos ni con mil abrazos Creí que lo correcto era nadar con la corriente Pero en su defecto aprendí cómo hacerle frente Pero no siempre fui autosuficiente La opinión de la gente a mí me hundía y me hacía sentir diferente Y cuanto menos me importaba Más libre me sentía, mi mente volaba al convertirlo todo en poesía Hubo un clí en el que cambió todas mis perspectivas Decidí dejar de creerme mis propias mentiras Entonces me miré al espejo y me grité despierta Nadie va a venir a tocar a tu puerta Ha